Cuando las nubes bajan a bañarse a la bahía, en el amanecer de hoy, algunas nubes han querido mojarse en las aguas de la bahía. Esas nubecitas que están ahí, que están creando ahora unos reflejos bellísimos sobre la bahía de Santander, por la zona sur de Cantabria, bastante, bastante, bastante oscuro. Pero la bahía, como siempre, incomparable. Mirad qué belleza ahora mismo de bahía. Y qué belleza de cielo, como siempre.